La gente del sonido infamoso, así que, último tema, nos vamos esta noche, que suene la cumbia. Que suene la cumbia sabrosa, ya nos vamos, muchas gracias. Voy compartiendo el micrófono, con sonido infamoso. Muchísimas gracias. Como dicen, un saludo para la famosísima Chirrisca, la Tuxipop, toda la banda, sí, señores. Ahí, suena bonito, suena sabroso, rico, rico, rico. Esta noche, el cielo cae una sandía, con una nota que decía, los malditos malos, son una chingonería. El manes, el cholo, famoso chocorrol, también pica para el sol de ondo. El torno y el poco y yo, peluzas. Toda la banda dice, esta noche, para Luis. Mira cómo dice, cómo dice, cómo dice. Ya nos vamos, sí, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que siguió la transmisión. Van a Luis Flores Castro. Esta noche, el ritmo, 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 eh, eh, eh. Saludos a... Alacra. Van a los traviesos. Sparky. Chamaco. El rey y el padrino, toda la banda, dice. Vienes, sonido y famoso. Esta noche, dice, dice. Dale play. Vamos a bailar sabroso. Échale. La segunda parte de la cumbia loco. Sabor. Esa es mi compadre, sonido Génesis. Y toda la banda, de Terita la Bella. Mi señor, échale sabroso, que suene. Salud especial, dice. Está bailando. ¿Hasta dónde? Hasta Alacra, Guerrero. Vaya con sabor para todos mis ahijados, los traviesos. Venga, parmes, por aquí. El chamaco, Roger. Para el famosísimo padrino. Ya nos acompaña hoy. Para Luis y la loca. Y toda la banda. Porque no sirve. La neta eres el chingón. Del planeta. Lo dicen mis ahijados. Todos los malditos traviesos. Está bailando ya. Está bailando ya. Está bailando ya. Está bailando ya. Vaya con sabor para el pequeño. El pequeño. Toda la banda de los traviesos. Venga para el famosísimo. El pequeño cookie. Para el crucito. Ese rollo es tollo barrio ¿A dónde es? Manhattan Y toda la banda Que le acabe el Génesis Échale sabroso Mira como dice El chespe es la neta Eres el chingón del planeta Lo dicen tus caiganos Los malditos braviesos Rielaca Guerrero Ray del padrino simpático Pitupo Mánico latino desastre Spider El chúcar El crucito El Roger El toño Para barrio Esta noche De lado a lado llegaron Abandonos de alacos Mariosos el parque Chamaco el ray del padrino simpático El pituco Pánico latino desastre Spider Toda la banda dice Esta noche Lo mismo cachito que se acaba Ya nos vamos gracias Esto fue el sonido Génesis Sonido y famoso Sí señor Sí señor Ándele, ándele Ritmo Lo está bailando Ritmo Lo está bailando Aguazón Aguazón Sí señor Échale sello chingón Mira Ándele Infamil Dale sabrosito que se acaba Así cerramos la transmisión Aguazón Esta noche Ándele Ándele Dice ¿Cómo, cómo, cómo? Ya se va Último cachito que se acaba Para Luis Lórez Nota la banda Sí señor Esta noche Está bailando Ándele Ándele Tú está gozando Este rindito Ya lo está bailando Tú está bailando La banda ya libre es Puebla Tú está bailando Ya lo está bailando Esta noche Dice Tú está bailando Tú está gozando Este rindito Ya lo está bailando Último cachito sabroso Tú está gozando Infamoso Hasta ahí Infamoso Hasta ahí Dámites y caballeros